Sigue pasándome y hasta yo creo que funcionan bastante oracularmente. Se pueden ver hoy y todavía pueden decir algo. A veces veo hablando, estos días me marcaron algo que yo también lo había visto, pero a veces uno quiere señalarlo, que en el Bondi está todo amigo, que parece que hablara del quilombo de Bromañón, ¿no? Hasta hay sonidos concretos como de rupturas de vidrios y gritos y sirenas y qué se yo en el medio. Y también se van a ver canciones para Omar Chabán y el quilombo. Hay como una especie de cosa extraña, que uno no quiere meter mucho la cuchara para no encontrar... Te había pasado por la cabeza. En ese momento te imaginaste, ¿no? No, no, pero digo, alguna vez en algún show decir esto puede terminar mal. Hemos tocado, no en los shows últimos, en los estadios, independientemente de que hay una cantidad tan grande de gente que siempre propicia a algún quilombo, pero cuando hemos tocado en lugares más chicos, cemento, Bromañón, en lugares maravillosos, en lugares que salimos vivos de pedo. Por eso yo creo que hay algo injusto en esto que pasa con Omar. Es decir, quizá alguien tiene todavía ciento y pico de muertos, ciento noventa y pico, ciento noventa y cuatro, ciento noventa y cinco muertos. Bueno, es una cuenta que alguien tiene que pagar. Digo, eso es desgraciado, pero es así. Pero yo decía, que estoy viendo el reportaje, que yo siempre lo veo como una especie de granada sin anilla que nos vamos pasando y te explota a vos como te hubiera explotado a mí o a vos. Porque en definitiva, cuando salieron los inspectores a ver, se cerró la noche. Y nosotros, lugares para tocar, restaurantes, estaba todo el mundo con el culo al aire. Entonces, independientemente de que vos tenés que satisfacer el drama y el dolor genuino de todos esos padres, que yo tengo un hijo hoy en día y perder un hijo hoy en esas condiciones debe ser terrorífico. Pero, digo, no podemos adjudicarle a esos padres, llamémosle, la justicia social con respecto al hecho. Digo, me parece que más allá de la cuenta que está pagando Omar, señalarlo como un criminal me parece que es injusto porque yo creo que nadie de los que intervinieron ahí puede ser señalado de esa manera por el simple hecho de que no era conveniente para nadie, a los chicos de la banda se les murieron gente muy cercana, a Ibarra, políticamente, que pase eso no les conviene. Es decir, en todo caso, hay unos culpables que son aquellos que tenían la posibilidad de prohibir eso, que eso sucediera y no lo hicieron. Los inspectores, no sé quiénes eran administrativamente los que iban ahí. Independientemente de Ibarra, como jefe de gobierno, tiene que hacerse cargo. Ese es el rol que tienen los jefes de gobierno, hacerse cargo de las cagadas que hacen los que ellos eligieron para ampliarse a los que iban a la mayoría. Pero todas las manos en él, porque yo digo, en definitiva, estaba todo, todo, todo... Gracias. 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 Gracias.